¿Qué es el oeste norteamericano? Todo centrado en el sudeste de los Estados Unidos, cuyo epicentro es California y también los otros estados de la zona sudeste como son Utah, Arizona y Nevada, experimenta una mega sequía en los últimos 20 años que se ha acentuado de manera extrema en los últimos dos. Hay que tomar en cuenta que en California, el valle central de California, es donde produce, se produce más de dos tercios de la producción frito-hortícola de los Estados Unidos. De modo que acá lo que está ocurriendo es que la carencia de agua se ha transformado en una cuestión de extrema gravedad para la producción frito-hortícola norteamericana. Los datos son los siguientes, Héctor. El agua de profundidad, que es la que se encuentra bajo la superficie, es regulada estadualmente desde la capital de California, Sacramento. Y en este momento está entregando 25% del agua requerida por los productores en términos históricos. Y este año, 2021, esta cifra se reduciría, este porcentaje se reduciría de 25 a 5%. En este sentido, la situación adquiere una extrema gravedad porque en el norte de California, la sequía extrema está provocando, sobre todo en la temporada seca, que es la de la primavera norteamericana, una serie sucesiva de eventos catastróficos en materia de incendios en gran escala. Esta es la situación actual del estado de California, tanto en lo que se refiere al vallo central como al norte del estado. Pero la situación, en realidad, adquiere características macroeconómicas. Porque lo que hacen los productores, lo que han hecho los productores del valle central, productores fruto-hortícolas del valle central, es abandonar el cultivo de todos aquellos productos, bienes agrícolas, que requieran un uso excesivo de agua. Como, por ejemplo, se ha abandonado la producción de algodón y también la producción de alfalfa. Y lo que se ha volcado es la producción a escasos productos, que son los de mayor valor agregado y que exigen menor requisito de exigencia de agua. Como, por ejemplo, el ajo y algunos otros productos fruto-hortícolas de esas características. En otros términos, Héctor, acá lo que está ocurriendo es que se está modificando la forma de producir fruto-hortícolas en los Estados Unidos. Y de esto es un fenómeno de manera irreversible. El cálculo que conviene hacer es el siguiente. Este año se ha presentado el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, constituido por 237 científicos de primera línea de todo el planeta. Y han establecido las perspectivas en materia de aumento de la temperatura promedia global en este sentido. El año 2020, la temperatura promedio del planeta ha aumentado 1.5 grados centígrados por encima del nivel histórico de la etapa preindustrial, establecida en 1854. Lo que esto implica es que la tendencia se acentúa en el sentido de calentamiento de la atmósfera y, por lo tanto, aumento de la temperatura extrema en todas partes del planeta al mismo tiempo. Lo que esto, a su vez, tiene como consecuencia, el hecho de que se estima, esto es lo que hace el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, que esta tendencia a las temperaturas extremas va a adquirir su manifestación más acentuada en el periodo que va de 2040 a 2050. Pero esto es una tendencia global. No solo va a expresarse en distintas regiones del planeta tradicionalmente carentes de recursos hídricos. Esta es una tendencia que abarca el conjunto del sistema a escala global. Por lo tanto, Héctor, acá lo que está en juego es el hecho de que la emisión de dióxido de carbono, esto es, el CO2, que es la causa fundamental del calentamiento de la atmósfera y, por lo tanto, del cambio climático, tiende, a pesar de que pueda disminuir drásticamente la emisión de dióxido de carbono, El Panel Intergubernamental de Naciones Unidas sobre Cambio Climático estima que, aun así, con la emisión de dióxido de carbono que ha habido en el sistema global en los últimos 20 años, va a aumentar la temperatura del planeta no menos de 1.5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales que son los establecidos para 1854. Esta es la situación que enfrenta la producción agrícola del mundo. Por supuesto que tiene variantes de importancia según el acceso que las distintas regiones del mundo tengan a los recursos hídricos. En este sentido, el cono sur, la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, con los grandes ríos, Brasil incluido, que recorren sus territorios, por ejemplo el Paraná, tienen un acceso a los recursos hídricos que es superior al promedio del acceso a los recursos hídricos del resto del sistema global. Pero aun así, van a experimentar este proceso de agravamiento de la crisis hídrica que experimenta el sistema global en todas partes del mundo al mismo tiempo. Muchas gracias, Jorge, por estos comentarios que nos ponen muy alertas respecto a la necesidad de atacar un proceso que se conoce y que todavía, a pesar de todo, algunos niegan. Hasta la semana que viene, Jorge. Chao, Héctor, gracias.